Sopa de bacalao. En una olla pequeña añade el ajo y la cebolla con aceite de oliva. Calienta y saltea durante unos minutos. Añade un poco de apio y zanahoria picados. Saltea un poco más. Añade a la olla un litro de caldo y agua junto con dos hojas de laurel. Salpimienta. Añade especias, secas y dos tomates picados. A continuación, añade unos champiñones. Corta el bacalao en trozos y añádelo a la olla. Deja cocer a fuego lento durante 10 minutos. Prueba y añade sal o pimienta si lo ves necesario. Añade las espinacas crudas y remueve. Aparta y deja que se enfríe un poco antes de llevarlo a un envase apto para microondas. Cuando se haya enfriado, mete en la nevera o en el congelador.